Hoy vamos a conversar con una mujer que representa una derecha distinta a las demás, digamos. Una derecha que, a diferencia de la más conservadora y de tintes religiosos, de esa derecha que tiende a ser hegemónica en México, esta otra se muestra a favor de la diversidad sexual, del derecho al aborto, de la despenalización de las drogas, incluso del libre flujo de migrantes. Me refiero a la derecha que representa la politóloga Gloria Álvarez, una conferencista guatemalteca que se ha convertido en una figura muy mediática y también muy polémica, odiosa para algunos, diría yo. Para quien no la conozca, Gloria Álvarez se ha caracterizado por su férrea crítica al llamado socialismo del siglo XXI y el populismo latinoamericano, como ella lo llama, que, pues, básicamente es la manera a través de la cual ella descalifica a los progresistas de América Latina. Digamos, desde Evo Morales, Hugo Chávez y Lula da Silva, hasta Alberto Fernández, Luis Arce, Gabriel Boric, Gustavo Petro, y sí, también, obviamente, a López Obrador, a quien desprecia. Gloria Álvarez se encuadra dentro del llamado pensamiento libertario, pensamiento que básicamente defiende a ultranza la libertad individual y está en contra de la intervención del Estado en prácticamente cualquier ámbito. No, para los libertarios, el Estado no debe influir en la economía, no debe dar subsidios, apoyos sociales, y ni siquiera brindar educación y salud pública y gratuita. No, todo debe correr por cuenta de los empresarios. Todo debe ser resuelto por el mercado. Es una especie de neoliberalismo radical, por llamarlo de alguna manera. Lo curioso de los libertarios es que están tan en contra del Estado y a favor del individuo que apoyan la despenalización de las drogas, el derecho al aborto, el reconocimiento de la diversidad sexual, el libre flujo de migrantes, aunque también, y eso no está tan bien, la libre portación de armas. Para los libertarios, todos estos son temas en los que el Estado no debería meterse y solo el individuo debe decidirlos. Todas estas ideas defiende Gloria Álvarez, quien se volvió conocida a partir de un discurso que pronunció en Zaragoza, España, en 2014, cuando se lanzó con todo contra el populismo latinoamericano. Y bueno, fue un discurso muy festejado. Hasta Ricardo Salinas Pliego la felicitó. A partir de entonces, Gloria Álvarez ha escrito tres libros y ha dictado conferencias por toda América Latina en contra de los gobiernos progresistas. No muchos saben esto, pero Gloria Álvarez ha tenido participación en política. Formó parte del Movimiento Cívico Nacional hasta 2017, allá en Guatemala, un partido político muy ligado a las élites empresariales, e incluso intentó ser candidata a la presidencia de su país en 2019, pero no pudo competir porque tenía menos de 40 años en ese momento. Sin duda, Gloria Álvarez es un personaje interesante al que decidimos venir a entrevistar como parte de nuestros estudios antropológicos sobre la derecha. Ustedes saben que siempre hemos tenido un particular interés en el tema y cierto morbo también. Acompáñennos en esta conversación con Gloria Álvarez. Vamos a hablar con la derecha libertaria. A ver cómo nos va. Qué nervios, a ver si no me corren. A Gloria no le gustan mis preguntas. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Qué padre el edificio, el departamento también. Muchas gracias, es tu casa. Muchas gracias. Como dicen ustedes. ¿Hace cuánto vives aquí? Hace dos meses me mudé por acá. Sí, llevo cuatro años en Ciudad de México, pero aquí llevo dos meses. Órale. Tú eres de Guatemala. De Guatemala. De Papá Cubano. Sí, 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 sí. Oye, ¿ya te empiezas quedar en México? Por el momento sí. Órale. Sí, sí. Oye, ¿tú vives sola aquí? Sí, estoy sola, bueno, mi perrija y mis gatijas, que tengo dos. Ah, también, órale. Sí, sí, y teniendo siempre muchas visitas. ¿Y aquí trabajas también? Sí, acá trabajo, bueno, desde la pandemia, como que más por Zoom muchísimo. Entonces, aquí como que instalé mi oficina. Órale. Entonces, hago muchos lives acá, muchas clases. Ya. ¿Tú trabajas para el Grupo Salinas? Sí, yo trabajo para el Centro de Ricardo Salinas, que están montando una universidad y están haciendo mucho research de criptomonedas, de libertarianismo, de fronteras abiertas, pero no tengo un contrato de exclusividad. Entonces, hago también mis cosas freelance. Ah, ok, ok. Tus videos y tus escribes, ¿no? Sí. Yo tengo este. Escribiste dos más, ¿no? Escribidos más, sí. Tienes uno que se llama Cómo hablar con un progre. Cómo hablar con un progre, Cómo hablar con un conservador. Órale. Oye, ¿platicamos un rato? Está bueno, sí, adelante, ¿querés un cafecito? Órale, va. Con mucho gusto. Gracias. Te decía, Gloria, entonces, que, bueno, en tu libro este tienes varios. Este es uno, El engaño populista. Sí, ese fue el primero. Tienes uno que se llama Cómo hablar con un progre. Sí. Y, bueno, ahí dices que hablar con un progre es una pérdida de tiempo y energía, que nunca lo vas a poder convencer, etcétera. Bueno, más que es una pérdida de tiempo, creo que lo que trato de enseñar en el libro es que si tú les quieres demostrar por qué tú estás en lo correcto, vas a perder. Ajá. Que lo mejor es preguntarles por qué ellos están en lo correcto. Sí. Y entonces cuando te dicen, ay, el comunismo está súper cool, entonces tú les dices, ah, sí, ¿cómo? ¿Cómo lo implementarías? Y cuando los empiezas a cuestionar, más que tú decirles, estás mal por esto, esto, hay un terreno de posibilidad. Ajá. Sí. Pero, digamos, no sientes una pérdida de tiempo. Digo, yo probablemente yo estoy dentro de lo que tú consideras un progre. Sí. ¿Por qué aceptaste, digamos, conversar conmigo hoy, pues? Porque me agarraste a medio pride y no me dejaste otra opción. O sea, fue de tú. Te vengo siguiendo desde hace mucho tiempo. Pero sí, sí te venía persiguiendo desde hace rato y no lograba que me contestaras una llamada. Pero, digamos, el hecho de hablar con alguien claramente que no piensa como tú, ¿lo ves como de pronto como una pérdida de tiempo? No, al contrario. Yo tengo amigos que han sido comunistas. Por ejemplo, mi libro está dedicado a Gonzalo Bartolomé, que es uno de mis grandes amigos. Cuando yo estaba sacando la maestría en Bélgica, su abuelo peleó con la república en contra de Franco. Entonces, teníamos unas discusiones eternas. Ajá. Diez años después, se ha dado cuenta que el comunismo no funciona, el socialismo tampoco. Y no por mí, ¿eh? Sino por su propio camino. Ajá. A mí me fascina conversar con personas de todas las creencias, ideologías, porque así es como te nutres. Ajá. Ahora, de tanto que he estudiado, analizado, visto, no hay nada que no me indique que la libertad funciona mejor que la opresión. Ajá. No hay nada hasta la fecha que me indique que un burócrata sentado en un escritorio que ni siquiera te conoce. Sí. Va a poder tomar mejores decisiones que tú por tu vida. Mira, es de Chiapas. Me encantaría darte de Guatemala, pero nunca encuentro café de Guatemala en México. Pero este es de los mejores. Órale, gracias. De los mejores. Muchas gracias. Sos muy cafetero. Sí, muy. Qué bueno. Oye, Gloria, a ver, tú eres libertaria. Esa es tu, digamos, es como tu definición ideológica. Sí. ¿Qué? A ver, explícale un poco a la gente qué es el libertarismo, qué plantean ustedes. Pues mira, el libertarianismo nació... Es libertarianismo. Libertarianismo, sí. Nació en Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, entre los 50 y 60, por un grupo de jóvenes que estaban muy afines con los hippies, que estaban pidiendo derechos civiles, emancipación de la mujer, esta igualdad que vino con la revolución del sexo, de las drogas, de rock and roll, pero que a la vez no eran socialistas, no eran comunistas, sino que creían en mercados libres. Entonces, se separaban de los republicanos, porque no eran conservadores, pero tampoco estaban con los demócratas que buscaban unos proyectos un poco más izquierdistas. Hippies que creían en mercados libres de abierto. No me suena así, como que no me cierra mucho eso. Eso es lo que es el libertarianismo. Así empezó y agarró mucho la escuela del liberalismo clásico del siglo XIX. Gente como Federico Bastiat, como John Stuart Mill, que ya habían hablado de que el gobierno está para servir a los ciudadanos, no para servirse a los ciudadanos, y que hay que limitarlo, y que hay que separarlo de la economía y de la educación para que no las corrompan. Ahora, mucha gente, y creo que yo incluido, identificamos el libertarianismo como un pensamiento, digamos, una corriente dentro de la derecha. Sí, tristemente sí. Sí, tristemente dice esto. O sea, tú no te consideras de derecha. No, yo estoy súper decepcionada de la derecha, y por eso precisamente escribí cómo hablar con un conservador. Grandes enemigos míos en todo el continente son derechistas extremos, trompistas, bolsonaristas, porque la derecha también es mercantilista. La derecha también se sirve del Estado para armar monopolios, ir en contra de los mercados libres, de las fronteras libres, cosas que los libertarios, pues, por ejemplo, Tom Palmer, que ha sido un gran mentor mío, defienden a capa y espada, ¿no? Que tengamos un solo planeta de fronteras libres donde los mercados y las personas fluyamos. A ver, estos son algunos de tus libros, este, de tus Biblias, este, ¿no? Este te vi además que los citabas en un debate con Laje, con Agustín Laje. Sí, que de hecho el mentor de Laje firma esta enciclopedia, estando de acuerdo con que los libertarios podemos estar a favor de la despenalización del aborto, por eso lo cité también. Pero a ver, hay ahí un debate como bien interesante, porque dentro de los libertarios hay distintas ramas. Sí, es correcto. Y luego veo que hay unos, digamos, que son como más genuinamente libertarios, que sería tu caso, que defienden la libertad del individuo en todos los aspectos, ¿no? Sí, sí. El derecho de las mujeres a decidir, el derecho a meternos lo que nos queramos meter, en consecuencia de despenalizar consumo de drogas, la libertad sexual en sus distintas expresiones. Sí. Pero luego hay otros libertarios, como Laje, que para nada están en esa línea, al contrario. Bueno. ¿Esos sí son libertarios o...? El mismo. Porque también les llaman como paleolibertarios a veces, ¿no? Él mismo se salió del movimiento libertario en ese debate, lo cual para mí fue como, ¿sabes? En una batalla de Game of Thrones que dices, voy a salir trasquilada, pero te quito la máscara, ¿no? ¿No le querías demostrar que tú has leído del libertarianismo, que tú sabes del tema, que tú adscribes realmente el libertarianismo y él no? Yo le quería demostrar que en el movimiento libertario mundial, en el tema del aborto específicamente, aún cuando estés en contra de la despenalización, incluso el 29% de libertarios que se consideran prohibida, piensan que el Estado no debe de tener un monopolio en el tema. No debe de por legislación decir, está prohibido. Y creo que ese punto fue dado. Y por eso lo que terminó pasando. O sea, el revanchismo en mi contra fue porque se logró sacar a estos lobos conservadores disfrazados de libertarios, que los tenemos en todo el movimiento. Desgraciadamente, desde el siglo XX había esta mentalidad de que para combatir al comunista me tenía que aliar al mocho. Entonces fue el caso de Pinochet en Chile, fue el caso de muchísimas derechas corruptas y mediocres, como la de Macri en Argentina, que no funcionan. Porque cuando están en el poder, en lugar de implementar libertad, implementan más privilegios para las oligarquías, la gente se enoja con justa razón y se van otra vez a la izquierda. A ver, pero a mí no me termina de quedar claro. Tú, yo te he escuchado decir que no te definen, que las definiciones izquierda-derecha ya están como obsoletas. Pero en consecuencia leo que para ti no es tan relevante definirte como de izquierda o de derecha hoy. Eso, para mí, y lo han dicho varios desde Duvergier en su época, los que niegan la distinción entre izquierda y derecha en general es porque son de derecha. O sea, como que no les gusta decirse de derecha. Pero, entonces, me llama la atención porque digo, si hay algunos son personas de derecha que sí se definen orgullosamente de derecha. Sí, claro. Tú no. Yo no. Pero es que yo no tengo muchas cosas en común con la derecha. Si yo presento mi propuesta presidencial... ¿Qué es la derecha? La derecha es querer controlar la moral y partes de la economía a través del Estado. La izquierda es querer controlar la economía de manera absoluta a través del Estado. Y yo estoy en un lugar donde es como, no, tú eres suficientemente adulto para que ni la derecha ni la izquierda te estén controlando ni la cama ni la billetera. Pero, ¿quién sería para ti un referente... ¿Libertario? ...que haya gobernado? Porque creo que estás en un rollo de pronto muy teórico. O sea, como que está interesante. Sí. Pero yo quisiera saber a quién ves como... Como un referente. Sí, o sea, que dices, este tipo de políticas en este lugar son mi inspiración. No hay un país que sea el reflejo o un gobernante que sea el reflejo de todo lo que nos falta por hacer. Todavía tenemos un mundo donde las fronteras están cerradas, las drogas son prohibidas, los mercados están cooptados. O sea, nos falta tanto por hacer. Pero yo te diría que gobernando Margaret Thatcher. ¡Qué miedo me acabas de dar! Ese es tu referente. Era lo que me regalaron para los años. O sea, la mujer que dijo no existe... Es Margaret Thatcher Pong. La mujer que dijo no existe la sociedad, existen los individuos. Exacto. Es que existimos los individuos. Este es tu referente máximo, tu vida la máxima. Y aún así... O sea, le harías un altar a Margaret Thatcher. No, no. Aún así se queda corta. Pero siento que para su época... Ah, o sea, tú irías más lejos que ella. Por supuesto. Legalizar las drogas, abrir las fronteras. O sea, yo hubiera ido muchísimo más lejos. Pero te voy a decir algo de ella. Para el momento donde gobernó, sus peores enemigos no fueron la izquierda. Esa era ya su enemigo normal. Fueron los propios conservadores mochos de su partido. Hombres sin pantalones que cuando ella iba a por los sindicatos, a por los privilegios, le decían, Margaret, pará, porque estamos perdiendo votos. Y ella le decía, yo no vine aquí a caer bien. Yo vine a hacer lo correcto. Y la tipa despenalizó el aborto. Y descriminalizó la homosexualidad. O sea, quiero ver yo una derecha latina con esos pantalones en el siglo XXI, cuando esa mujer en los años 80... O sea, estamos hablando de leyes que hicieron suicidarse a Alan Turing. Cuando la homosexualidad era criminalizada. Oye, pero está bien. Ok, pero ese es su lado. Ese es su lado. Pero luego Margaret Thatcher destruyó los sindicatos, desmanteló servicios sociales, servicios públicos. ¿Azúcar? No, no, no. Un poquito de leche sí tengo. Leche sí, sí tengo. ¿De almendra está bien? Sí, sí, sí. Sí, gracias. Digamos, como que hay cosas de Margaret Thatcher que... Hay cosas de Margaret Thatcher como de cualquier ser humano, porque no podemos seguir buscando el ideal mesías perfecto. Ese es el populismo, ¿sabes? Cuando uno quiere buscar la persona perfecta. Yo no me refiero a eso, pero me refiero a que de todos los referentes, por ejemplo, me dices, o Ronald Reagan o Thatcher, me quedo con Thatcher. Reagan lo que hizo en Nicaragua y los subsidios y los privilegios que le dio a tantas compañías no tienen nada que ver con mercados libres. Lo mismo que me pasa con la derecha latina. Ahora, los sindicatos, que a mí me gusta llamar sindigarcas, al final son oligarquías que aplastan al trabajador peor que los terratenientes explotadores que se supone que venían a defenderte de, ¿no? Entonces, cuando yo veo todo eso, yo lo que... la apuesta que yo hago es, ¿por qué no le devolvemos el poder al individuo? ¿Por qué no dejamos que la gente sea autónoma en su economía? Se van a equivocar, por supuesto, pero nos cuesta menos. Ahora, pero tú le tienes una especie de fobia. Sí. Y fobia, porque lo siento como extremo, de pronto, un poquito casi irracional, al Estado. Sí. O sea, tú odias el Estado. No, no lo odio. Lo quiero limitar a que haga su verdadera función. ¿Qué es cuál? Seguridad y justicia. Y ya. Y ya. O sea... Hazme lo básico. Que no maten a las mujeres. Que no las roben. Cuando hagas eso, te doy guarderías, te doy perritos, te doy arbolitos. Pero no te puedo estar dando cosas por encima cuando no me estás cumpliendo lo básico. La vida, la libertad y la propiedad privada. Tú sabes en el país que vivimos, yo sé en Guatemala también, 17 muertes violentas diarias. Sí. Entonces, ¿cómo voy a tener un Estado donde las cárceles no funcionan, los policías son corruptos, los jueces son corruptos? Esa base no funciona y me dices, ah, no, pero el Estado que se encarga del fútbol. No. Cúmplemelo primordialmente. ¿Y al mercado qué límites le pondrías entonces? Ninguno. Los propios límites que la competencia genera. Si tú tienes un mercado libre en el mundo entero donde los 7 mil millones de seres humanos nos podemos mover, cualquiera te monta la competencia y te destruye. No va a haber posibilidad de monopolio. O sea, ¿tú crees que el mercado puede solucionarlo todo excepto la seguridad y la justicia? No. No, solucionarlo no. Pero es una alternativa más eficiente y más barata que el gobierno siempre. Ajá. Excepto en seguridad y justicia. Hay una ala de los libertarios que se llaman anarcocapitalistas. Ajá. Chécate. Ajá. Y ellos creen que hasta la seguridad y la justicia pueden ser dirigidas desde el ámbito privado. Ajá. Pero hasta ellos mismos admiten que para eso tendríamos que empezar de cero. A ver, déjame mencionarte algunas políticas y tú me dices si estás de acuerdo o no. Vale. Ok. Educación gratuita para todos, financiada por el Estado. Nada es gratis y nada lo financia el Estado. No, estoy en contra. En contra. Totalmente. Programas sociales, financiados con recursos públicos. No. Ningún programa social. No. Gracias. No está envenenada. No. Igual y quieres sacar a matar al pobre. No. Oye, tú te quisiste venir a meter a mi casa. En guerra visada no hay tradición. Sí, gracias. Gracias. Gracias por recibirnos. Está bien. Está muy fuerte. No, está perfecto. Muchas gracias. Sí, sí, sí. Programas sociales, nada. No. O sea, no harías programas sociales directamente. No. Caridad voluntaria. Tú solito con tu dinero demuéstrame cuánto te importan los viejitos y los arbolitos y los animales. O sea, tú dejarías la política social a la caridad. A la gente. O sea, tú desconfías de la gente. Nunca va a haber política social así. Claro que sí. ¿Sabes que hay mucha más caridad individual y privada que la que hay a través del foreign aid? Sí, sí, sí. ¿Vacunación obligatoria a menores de edad? No. O sea, que cada quien se la pague su vacuna. No, no solo eso, sino no puedo forzar cómo vas a vivir tu salud. Yo, la vacunación obligatoria es como, brother, si te quieres morir, vas. Hijo. ¿Compras y ventas de órganos? Sí. Así de, ah, necesito un hígado, me vendes uno, 500 mil dólares. Claro, pero siempre que sea voluntario. Pero pues quién va a poder pagar eso. Pero siempre que sea voluntario. ¿Y si no te alcanza? ¿Cómo si no te alcanza? Sí, si necesitas un hígado y no te alcanza para comprarlo, ¿cómo le haces? Es que nunca, no, o sea, igual está la donación. O sea, como que tú asumes que todo el mundo tiene un chingo de lana o no sé. No, no, no. O sea, tendríamos más lana si los mercados fueran libres. Eso tengo por seguro. O sea, no habría pobres. Habría menos pobres. De hecho, ahora hay menos... ¿Y los que hubieran? ¿Cómo se comprarían un hígado, un pulmón, un riñón? Los pobres en los países con mayor libertad económica viven hasta 11 veces con más riqueza que los pobres en los países menos libres. O sea, cuando eres pobre, te conviene estar en un país con más libertad económica porque te va a ir mejor a que si estás en un país donde no hay libertad económica. Ok. ¿Despenalización de las drogas? Todas. 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 Heroína, cocaína, éxtasis, anfetaminas. Y que la información fluya libre para que cada quien sepa lo que cada sustancia te hace, en qué grado. Bueno, en eso coincido. Y tener autonomía. Tienes un angelito bueno ahí guardado en algún lugar. ¿Pagar impuestos? Para seguridad y justicia, sí. ¿Cuánto? Pero un flat tax. Un flat tax. Un impuesto. Uno solo. Digamos, el IVA. ¿Cuánto le pondrías al IVA? 10%. 10% y ya. Y ya. O sea, tú quieres un estado, pero mínimo, mínimo, mínimo. Mínimo, pero eficiente. Y Margaret Thatcher se quedó corta. Se quedó corta. Adopción homoparental. Sí. Bueno, coincidimos también. Por supuesto. Concelito bueno. Subsidios a servicios básicos de salud. No. Luz, gasolina, nada. Nada. A nada. Mejor que haya libre competencia y que vengan todos las más eficientes a ofrecerme. A ver, pero por ejemplo, es un debate interesante. Sí. No me quiero desviar mucho, pero por ejemplo, ahorita hay un tema con la inflación a nivel mundial. Sí. Si tú no le metes algún subsidio a las gasolinas, la inflación se desata. Así es. Ahí, entonces, ¿qué? ¿No le meterías ningún subsidio? ¿Dejarías que se desatara la inflación? Es que la inflación que estamos viendo ya son las ramas de una raíz muy podrida que se llama el Federal Reserve. En el momento en que el Federal Reserve empieza a imprimir dólares que no tienen ninguna validez y tenemos una moneda fiat. Es que siento que te estás desviando. No estamos hablando de Estados Unidos. Hablemos de México, por ejemplo. Es que la inflación se ocasiona por todas las monedas que no tienen un respaldo. Entonces, la manera de evitar inflación es competitividad a la moneda. Quitarle la moneda al gobierno, quitarle el monopolio a la moneda. Por eso las criptomonedas son una solución. No es la única. Podemos empezar a comerciar en cacao, en oro, en lo que sea, pero tiene que haber libertad de competir para bajar la inflación. Si tú a la inflación le metes subsidios, solo generas más inflación. Bueno, ok. ¿Me entiendes? Ok. Ok. No, pero bueno. Reconocimiento a las identidades trans. Sí. Este, que las mujeres trans entren al baño de mujeres. A ver, ese es un tema interesante que de hecho tuve con Neil deGrasse Tyson sobre el tema de los deportes y los baños. Y él decía, tal vez vamos a mutar a una humanidad donde el género no se va a definir por los genitales, sino tal vez por pruebas de sangre respecto de tus hormonas. Entonces, me parece que estamos en una transición. Y en esa transición, la única solución que le veo es libertad. O sea, dejemos que todos opinen, que ganen las mejores ideas. No creo que ahorita tenemos la solución para todo, pero creo que si un individuo se quiere identificar como mujer habiendo nacido hombre, ¿por qué no? ¿Sabes? Ahora, yo veo una derecha, por ejemplo, aquí en México, no sé, la diputada América Arangel, ha de haber tuiteado 500 veces su indignación porque las mujeres trans, que ella no considera mujeres, entren al baño de mujeres. Y dicen que las pueden violar y que ya ha habido casos. Y a mí me llama la atención la cantidad de energía que esa derecha gasta en cosas tan nimias, habiendo problemas tan graves en nuestra sociedad. Totalmente de acuerdo contigo. Por eso es que el gobierno no resuelve las cosas. Y algo que me gusta de ti, porque, digo, porque sí busqué cosas que me gustaran de ti. O sea, yo no pienso que sea una pérdida de tiempo hablar con una libertaria de derecha, según yo pienso. Pero bueno. Gracias. Lo que quiero decir es que yo sí creo que es muy valioso que tú critiques a esa derecha que todo el tiempo se está queriendo meter en la cama de la gente. Sí. ¿No? Pero esa es la derecha mayoritaria aquí en México. Y en toda Latinoamérica. Y por eso estamos queriendo. Ahora, yo sospecho, yo sospecho y con tristeza que tú le tienes más fobia a estos que a esa derecha. Y en eso sí diferimos, porque yo sí tengo que elegir entre Chávez y Donald Trump. Ay, me quedo con Chávez. ¿Y por qué no te fuiste a ir a Venezuela? No, no, no. A ver. No estoy diciendo que Venezuela sea una maravilla. Yo soy crítico, muy crítico del régimen madurista. ¿Alguna vez he estado? No, sí, sí he estado. Y no quiero que lleves la discusión por ahí. Lo que te quiero decir es que tú siento que has gastado mucha más tinta en estos personajes. Los odias mucho más que a un Pinochet, que a un Donald Trump, que a un, no sé, Juan Sandoval y Ñiguez. Yo le hice una entrevista a Juan Sandoval y Ñiguez. Te recomiendo que le eches un ojo para que veas lo que es. Es porque esos, de verdad, o sea, tú gastas mucho más tiempo y energía contra estos que contra esa derecha rancia horrible. No es cierto. Si te vas a un análisis de mis redes sociales y pones... Tus libros. ¿Tienes más libros contra el populismo que contra esa derecha? Tengo dos y uno. O sea, tampoco es como que tengo la biblioteca. Lo que sí es verdad es que me he dado cuenta que es irrelevante apoyar a esa derecha porque esa derecha te lleva a esto de vuelta. ¿A poco? O sea, vos votás por Macri, lo hace tan mal que regresan los kirchneristas. Votás por Duque, por Diopetro. Porque lo hacen mejor que Macri. No, no es que lo hagan mejor, es que... Porque le hablan a la gente, al pueblo. No, es que entre socialismo... Bueno, es que para ti no existe el pueblo, ¿verdad? Exacto. Entre socialismo vegetariano o socialismo carnívoro, la gente siempre se ve por esto. Ahora, esto a largo plazo te destruye. Por eso la gente no está migrando a Nicaragua, no está migrando a Venezuela o a Perú. Bueno, ahorita seguimos, ahorita volvemos al populismo porque eso nos va a llevar un rato. Pero déjame terminar con el cuestionario. Estamos hablando de identidades trans. Ahora, ¿tú estás de acuerdo en que el Estado pague las operaciones de transición de las mujeres trans pobres? No, no estoy de acuerdo con que el Estado pague ni abortos, ni condones, ni operaciones. Eso te iba a preguntar. Pero no estás a favor de que el Estado financie a una mujer indígena de Chiapas que en su vida va a poder pagarse un aborto. Es que el Estado no financia. El Estado todo el dinero que tiene es porque se lo extrajo a alguien de manera obligatoria. Se lo robó. Sí, se lo robó. O sea, el Estado roba cuando cobra impuestos. Mientras más productivo eres, más te castiga y más te saca. Bueno, pero a ver, déjame una situación muy concreta. Te estoy preguntando. Una mujer indígena en Comitán que tiene que practicarse un aborto. Caridad voluntaria. ¿De quién? Del barco del aborto, de tantas ONGs que hay. ¿Tantas? Hay muchísimas. Ni un peso de recurso público le darías a esas ONGs. Yo confío más en la caridad voluntaria de la gente. No, pero eso parece pensamiento religioso que tú no lo traes. Es que es evidencia. Esa idea de la caridad es como muy cristiana. Tú eres una libertaria. Pero es que no puedes regalar más que tu propiedad privada. Donde verdaderamente expresas tu caridad y tu moral es con tu propia plata. Como dice mi ley, con el culo ajeno cualquiera es puto. Es muy fácil. Es muy fácil hacer caridad con el dinero de otros. Demuéstrame cuánto te importan los problemas de tu país, de tu propia bolsa. Y ahí sí hagamos exenciones de impuestos. Incentivemos a esa ayuda. La verdad lo veo como utópico. ¿Por qué confías más en el burócrata que en la gente? No, perdón. ¿Tú confías más en un burócrata corrupto? A ver, pero ese es un estigma. Que todos los burócratas son corruptos. Tú mismo acabas de decir. Yo conozco burócratas que son. O sea, ¿por qué no pensar en el burócrata como un servidor público comprometido con su país y con la sociedad? Que los hay. Como aquella película de... Esta idea de que todo burócrata es corrupto, malo y huevón. No es cierto eso. No, no es eso. Es sistemas de incentivos. Cuando tú trabajas en una empresa donde toda la gente llega tarde, es corrupta, eventualmente te incentiva a sacar lo peor de ti. Lo que pasa con el gobierno, como no tiene competencia, es que es muy ineficiente. Por eso las empresas públicas siempre están en quiebra. A ver, pásame la foto de Maggie. La vamos a poner aquí. Para que no me olvide con quién estoy hablando. Y esta es de Burning Man. Aquí. Para que tengas ahí el balance. ¿De quién? De Burning Man. ¿Sabes lo que es Burning Man? Ah, sí. Ah, muy bien. Este festival. En el desierto. Sí, sí, sí. Bueno, no le digas festival. ¿Ya fuiste? Que la gente se enoja. Dos veces. Órale. Sí. Libre flujo de inmigrantes. A favor. Mira. Bueno, bien, tu angelito bueno. Este libro me cambió la vida. Open Borders. Open Borders. Es de Brian Kaplan. Es fantástico porque está hecho como un cómic. Ok. Y fue el libro que me convenció de que las fronteras tienen que ser absolutamente abiertas. Bien. Está padre esto. Eso sí. Tu angelito bueno. O sea, tú sí estás de acuerdo con que la gente fluya libre, pero no los mercados. Pero los mercados los produce la gente. Los mercados con limitaciones. Pero ¿con quién? Pero bueno, a ver, yo te estoy entrevistando. Bueno, sí, es verdad. Otro día, si quieres, tú me entrevista. Tú me entrevista. Baja. Salud universal gratuita. No hay nada gratis. Sí, salud para todo el mundo, pero no por el Estado. Para todo el mundo, pero no. Claro. Eso no es para todo el mundo. Es para quien la puede pagar. Primero que nada. ¿Tú sabes cuántos en México tienen seguros privados? No. ¿Cuántos? Creo que ni el 1% de la población tenemos seguro privado. Aquí te va otra. La salud, como la estamos entendiendo y que estamos mutando a eso, tenemos que pasar a una salud más preventiva, desde la nutrición, que sabes que tenemos altos índices de desnutrición crónica y de obesidad al mismo tiempo en nuestros países. Yo le apuesto más a una salud preventiva con legalización de drogas para tratamientos de plantas medicinales. Y todas estas cosas que hoy son completamente ilegales, que nadie las habla, y acabar con la Big Pharma. Yo sí estoy completamente de acuerdo con acabar con los lobbies. Eso tenlo claro. ¿Alquiler de vientres o maternidad subrobada? Alquiler de vientres, sí. Sí, claro. Ok. ¿Regular la prostitución? Sí, y que las mujeres sean las que puedan ser sus propias empresarias. Mira, había una serie... Empresarias de su cuerpo. De su cuerpo y de la industria. Explotado por los hombres. Pues, es que si es voluntario... Es que hay un debate, ¿eh? Si es voluntario no es explotación. Mira, te recomiendo una serie portuguesa que se llama El Negocio. El Negocio. Y es de esta prostituta que se... Un negocio. Que se sale del PIMP y pone su propia empresa haciendo estrategias de marketing y monta un imperio. A mí me encantaría que las mujeres fueran las dueñas y capataces de una industria como la prostitución. Ok. ¿Practica la eutanasia? Sí. Sí, practicarías la eutanasia. Ah, ¿yo? Si me quedo... Depende. Tengo un gran amigo... Yo se la practicaría a Maggie. No, no es cierto. Ya no existe. Ya se murió. Ya que no te atormentes. Si viviera, le diría a Maggie... Oye, ¿por qué no...? Oye, pero a ver... Este... Porque te traigo muchas preguntas para ti. Déjame ordenar un poquito mi cabeza. A ver... Déjame regresar a tus orígenes. Vale. Tú eres de Guatemala. Sí. Estudiaste en la Universidad Marroquín. Sí. Mígate, tengo informes de inteligencia. Este... Estudiaste en la Universidad Marroquín, que es una universidad libertaria. Sí. Que es la más cara de Guatemala. Sí. O sea, ahí... Bueno, no. Eso ya... La universidad más cara de Guatemala es la San Carlos, que es la estatal, porque graduar a un guatemalteco de ahí... No, no, no. Le cuesta al pueblo siete veces más. No seas tramposa. Es la verdad. Una licenciatura, porque esto lo investigamos... Sí. Una licenciatura en la Marroquín... Hoy por hoy. Hoy, para, por ejemplo, estudiar Derecho, cuesta más de 100 mil pesos al mes. ¿100 mil pesos? No, 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 al semestre, disculpa, al semestre. El equivalente, o sea, sí, más o menos ese es el equivalente. O sea, sí es la más cara privada. Entonces, me lleva a esta la pregunta. O sea, no es casualidad, digamos, pensamiento libertario, una universidad libertaria, que es la más cara de Guatemala. En Guatemala el libertarismo es muy fuerte entre la élite empresarial, ¿no? Entonces, ahí hay una clara cuestión de clase. O sea, ¿quiénes son los promotores del pensamiento libertario? Los ricos de Guatemala. Los grandes empresarios. No veo al pueblo más jodido en Guatemala enarbolando el pensamiento libertario. O sea, es una ideología de los ricos para los ricos. Bueno. Lo cual no está mal. Los ricos tienen derecho a tener su ideología, digamos. Pero, ¿tú cómo te sientes de que tu formación venga de ahí? O sea, eso te condiciona a ti como un... Te compromete con esos empresarios ricos de Guatemala, con esa ideología que traen ellos. Te voy a explicar varias cosas del amarro. Primero, fue hecha en un barranco que nadie daba 10 pesos por él y le salió re barata a Manuel Ayau en los 70s. Segundo, cuando yo escogí la Marroquín, no tenía ni idea de lo que era libertarianismo. Era la única universidad en Guatemala que ofrecía relaciones internacionales, que era la carrera que me apasionaba. Ya. Detestaba a la gente de la Marroquín. Porque yo la verdad es que vengo de clase media. O sea, yo no soy de la oligarquía chapina. Yo soy de cubanos que llegaron con una mano adelante y la otra atrás. Y de un húngaro que también salió chancleteando. Y mi abuela guatemalteca de solo lado. Ya, o sea, no eres de esos apellidos guatemaltecos. No. Cuando me entiendes... Ay, ¿sos de los Álvarez? Y yo no, señora. Los Pais. Los Álvarez que vinieron. Los Pais, los Gutiérrez, los Castillo. Que son como 10 familias. Que son como 10 familias. En Guatemala, ¿no? Detestaba a la gente de la Marroquín. Y tenía otra universidad que era la Landívar, donde había mucha fiesta. Y fue como, ok, o me voy con la gente que me gusta o estudio lo que me gusta. Y escogí estudiar lo que me gustaba. Y luego los fines de semana te ibas con los de la otra universidad. Sí, sí. Siempre estudié, trabajé desde los 17 años. Nunca dejé parrandear. O sea, lo balanceaba todo. Ok. Porque me gustaba lo que hacía. Ya. Pero empecé a estudiar proceso económico y yo era la más reacia, crítica del libre mercado. O sea, si tú ves mis cuadernos de la U, dicen Coco Wash 1, Coco Wash 2. Era proceso económico 1, proceso económico 2. O sea, si te querían lavar el coco en esa universidad. Claro, pero yo era como... Para que fueras... ¿Cómo me dicen que el libre mercado va a solucionar todos los problemas? O sea, ustedes me dicen que si Paris Hilton, porque se compra un collar de tanto, y hay entonces fronteras libres, el niño de Jocotán va a estar bien, no me entra. Ajá. Y de tanto que cuestioné, y cuestioné, y cuestioné, a mí la libertad me entró más por un tema filosófico personal, cuando entendí que al individuo a ser libre, eres responsable de ti mismo y eres autónomo. Y esa liberación que eso ocasiona, de no ser preso de lo que la sociedad quiera, lo que tus padres quieran, lo que se espera de ti, eso fue lo que me liberó. Y ahí entendí que como por añadidura, que los mercados sean libres, hace lógica. Pero... Pero ahora te voy a decir otra cosa, la marro. Sí. La marro es financiada por las grandes familias de Guate, que me detestan. O sea, si yo les enseño mi plan de gobierno... ¿Te detestan? Obvio, o sea, si yo les digo, vamos a legalizar las drogas, vamos a que los gris se puedan casar... Ah, bueno, por ese lado. Por ese lado mocho, pero también por el lado de abrir fronteras y flat tax, porque ellos están súper protegidos. Entonces, aquí algo curioso, los azucareros, los cafeteros, los cementeros, financian la marro, y es como que están financiando su propia destrucción, si lo quieres ver así, porque ellos, en la manera que manejan sus negocios, son súper mercantilistas, no son de libertad económica. Y otro dato... O sea, mercantilistas quiere decir que dependen en los negocios que hacen del Estado. Exacto. Empresarios. Claro, pero esto me lleva a esto. A ver, o sea, para mí esa es la contradicción de este pensamiento libertario que muchos grandes empresarios en Guatemala adscriben, o dicen que adscriben, al cual dicen que adscriben. Ajá. Pero luego tú ves cómo esos empresarios han hecho sus fortunas... Sí. ...y han tenido al Estado como un aliado todo el tiempo. Y eso se me hace muy contradictorio. Sí. Porque... Y me lleva también a México, porque ¿quién es un empresario referente del libertarianismo en México? Ricardo Salinas Pliego. Ricardo Salinas Pliego se ha beneficiado también de una relación privilegiada con el Estado, de un canal de televisión que le dieron en ciertas condiciones favorables, de una serie de concesiones... De las privatizaciones. Que se dieron... Exactamente. Entonces... Ok, pero entonces ¿por qué odian al Estado si al final se benefician del Estado? Esa es mi duda. Esa pregunta tienes que hacérsela a ellos. ¿Por qué financian algo que es contradictorio con lo que quieren cuando ese tipo de educación puede generar gente como yo? Pero no solo gente como yo. Hay gente que sale súper progre del amarro. No, pero volvamos al tema del Estado. O sea, tú no puedes decir que odias al Estado y que eres anti-Estado cuando te has beneficiado del Estado. ¿No? Pero esa pregunta no la tengo que contestar yo. No, tienes razón. Esa pregunta deberías de hacérsela a los que se han beneficiado, porque yo lo que busco es cero beneficios. Yo quiero que el Estado se limite a seguridad y justicia. Ya. Punto. Ok. Oye, la desigualdad. Un tema cada vez más hablado y ya no es solamente, digamos, por esta gente. O sea, sería falso decir que los socialistas son los únicos que hablan en contra de la desigualdad, porque hoy tienes organismos internacionales que no necesariamente están ocupados por gente izquierda alertando sobre el problema de la desigualdad. El Banco Mundial, hasta el FMI ya habla de la desigualdad. Tú has dicho, sin embargo, tengo un tuit tuyo donde decías, que la desigualdad no se muere, se muere de pobreza. Sí. A mí la desigualdad me tiene sin cuidado. Porque no soy envidiosa. Pues no soy envidiosa. Sí, es verdad. Lo que me importa es aniquilar la pobreza. Sí. Esto, esto es contrario a la evidencia acumulada. O sea, hoy cada vez hay más economistas que te dicen, no, la desigualdad sí es un problema, incluso para lograr tasas de crecimiento más elevadas. ¿No crees que habría que revisar esa parte? Porque la desigualdad no es, hablar de la desigualdad tampoco es querer que todos, no es ser comunista, porque a veces como que tramposamente creo que ustedes lo plantean así, como que si tú estás preocupado por la desigualdad es porque eres uno de estos. Y no es cierto, o sea, ¿no crees que habría que matizar un poco más ese...? A mí la única desigualdad que me tiene muy preocupada es la desigualdad ante la ley, que es la que viola los derechos individuales de las personas, vida, libertad y propiedad. O sea, si hubiese igualdad ante la ley, volvemos a ese estado haciendo su función, seas rico, seas pobre, seas el hijo de Bill Gates o el barrendero de la esquina, tú tienes un piso que te garantiza poder salir adelante y entonces procrear riqueza. Por eso la gente se va a países donde hay más igualdad ante la ley, ¿ya? Ahora, de la desigualdad material, esa siempre va a existir, siempre que haya innovación. O sea, por ejemplo, Guatemala, tu país es el quinto más desigual de América Latina, por su coeficiente de Gini. Sí. Para ti eso no es un problema. Sacar a la gente de la pobreza es mi principal reto y desafío. Pero es que está demostrado, digamos, que para superar la pobreza también tienes que combatir la desigualdad. Sobre todo, digo, porque no es lo mismo la desigualdad en Europa que los niveles de desigualdad que hay en América Latina. Pero es que... Eso sí frena el crecimiento, eso sí frena la posibilidad de combatir la pobreza. La desigualdad no te frena eso. La pobreza es lo que te frena tener una buena calidad de vida. ¿Qué frena en Guatemala que haya, por ejemplo, tú te vas a la frontera de Tapachula, todos los días son miles de productos ilegalmente entrando de México a Guatemala. ¿Por qué no puede ser legal eso si mi gente está prefiriendo productos mexicanos que son más baratos? ¿Por qué esa gente es criminalizada? ¿Por qué las drogas son ilegales? A ver, legalicemos las drogas en Guatemala y si los narcos se igualan en ley y empiezan a competir y luego la gente al volverse rica quiere mansiones como la de los narcos y se igualan en mansiones, yo feliz de la vida, yo no tengo un pedo con eso. Me explico, pero para mí la desigualdad es un subproducto, es una rama que solucionas cuando la raíz de la pobreza la solucionas. Y la pobreza se da en los países donde no hay igualante de la ley, donde hay gente que está soterrada absolutamente. O sea, ¿tú crees que el pensamiento libertario, digamos la agenda de los libertarios, se puede aplicar igual en un país como Francia que en un país como Guatemala, con niveles de desnutrición altísimos, creo que más del 40% de pobreza altísimos, uno de los países más pobres de América Latina? El atraso cerebral... ¿Tú aplicarías la agenda libertaria? Sí, el atraso cerebral que te produce la desnutrición crónica, deja tú la desnutrición crónica, las violaciones sexuales, la cantidad de población traumada que hemos de tener en Guatemala y de gente atrofiada psicológicamente que nadie la mide, deja tú la pobreza material, la pobreza mental que hay en mi país y que nadie la quiere medir. Eso es un reto heavy. Pero cuando veo eso, digo libertad. Más libertad todavía que para el francés. El francés ya está cool. Esta gente sí necesita libertad y necesita igualante de la ley. ¿Cómo va a salir la cosa? Dependerá de cada cual. Por eso la gente se larga a Estados Unidos. A mí me cae mal esa actitud de, ay, el indígena, tan pobrecito, tan pendejito. No, hay que protegerlo. Pero dejemos de ver a la gente como que fueran animalitos pendejos. La gente es capaz de tener autonomía siempre y cuando le des libertad. Pero ¿sabes qué me encabrona de mi país? Que esa misma derecha, cuando yo me he ido a refundir a las aldeas, a dar educación sexual, a hablarles de evolución y decirles que Adán y Eva es un mito, esa propia derecha, ahí ni siquiera es la izquierda. No, 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 no. Eso no. Entonces quieren mantener a la gente ignorante y en pobreza. Eso me preocupa más que la desigualdad de lavadoras e inodoros. Oye, Gloria, tú, bueno, estuviste en un partido, en algún momento, ¿no? Un movimiento. En algún movimiento, en algún momento pensaste en ser candidata, luego no pudiste por la edad porque se necesitan más de 40 años. Y ahí voy otra vez, ilegal otra vez. Yo de repente me puse a imaginar cómo sería Gloria Álvarez de presidenta. Yo también me he imaginado eso. Y, pues, no sé, como que sí me dio un poquito de miedo. O sea, porque dije, ¿cuáles serían así como que las primeras acciones que tomaría? Sí. Dejaría de cobrar impuestos, empezaría a vender, a privatizar de todo, los servicios públicos, así. ¿Cómo serían? ¿Cuáles serían así? Muy rápido, ¿eh? Tus cuatro o cinco medidas así, toc, llegando a ser presidenta de Guatemala. De centralización departamental, para que cada departamento sea autónomo y se manejen sus impuestos. Un solo flat tax, 50 centavos de cada quetzal recaudado de impuestos a seguridad y justicia, porque hoy solo se van dos. O sea, bajarías la recaudación muchísimo. Un chingo, porque aparte el Ejecutivo anuló 15 secretarías que no hacen nada y los 14 ministerios los reduzco a cuatro. Ajá. Entonces hago como un ministerio de salud y educación. ¿Qué más? Para que todo vaya junto. La otra es fronteras abiertas por completo, o sea, el que quiera venir a Guatemala a comerciar. Aniquilación del sindicato de educación que lleva... Destrucción del sindicato ya. Totalmente. Se prohíbe el sindicato. Nuestra, el Baister Gordillo, Jovial Acevedo, que lleva 25 años robándose 93 centavos de cabo. O sea, tú por decreto acabarías con el sindicato. Sí, y en lugar de eso... Como Magui. Sí, liberalizaría la educación a que los papás sean los autónomos en la educación de sus hijos. Y ellos decidan a dónde mandar a sus hijos a la escuela. Qué miedo. Bueno. No, no es cierto. La libertad a miedo, sí. Es más fácil creer en la fantasía de el Mesías es populista que te va a arreglar la vida. No, aquí es como, no, chulito. Vamos a hablar de populismo y de otros temas. Tengo muchas preguntas para hacerte, pero ¿qué tal que nos sentamos para que... Que sea un poco más... Ok, listo. Venga. Gloria, una de las cosas que me han llamado la atención, estudiando un poco tu discurso, es que, digamos, tú reconoces que en América Latina existe un fuerte machismo, clasismo, racismo, que son temas que la derecha no necesariamente toca ni reconoce. Por ejemplo, yo entrevisté a Agustín Laje. Él nunca va a reconocer el machismo. Digo, tú lo has visto. Yo lo entrevisté, por ejemplo, y le hablaba de racismo y él aseguraba que no había racismo en Argentina. Entonces yo le dije, oye, ¿cómo que no va a haber racismo en Argentina? Y entonces me sacó la clásica de, bueno, ¿qué datos tienes? Que siempre es la que aplica él, ¿no? A ti también te la dijo, así como que le tienes que tener los datos para... O sea, básicamente él no reconoce que hay un tema de racismo en Argentina. Que tú sí lo reconoces. O sea, tú sí reconoces estos como problemas. Pero al mismo tiempo, yo te pregunto en tu caso personal. ¿Tú crees que hubieras llegado a donde llegaste en Guatemala si no fueras una mujer blanca, rubia, este... que salió de una universidad como la marroquín? O sea, ¿sí reconoces que eso es una ventaja de origen? Pues fíjate que yo empecé en radio, donde nadie me miraba la cara. Y al contrario, a veces la gente cuando te ve canchito, o sea, güero, automáticamente piensa privilegiada con pisto, con dinero. Pues sí, ¿no? En general es así. En general es así, pero en mi caso no. O sea, yo vi quebrar a mi abuelo, mi papá también quebró, yo me volví el sostén de mi casa. O sea, yo sé lo que es trabajar desde bien patoja. Y en mi casa no había dinero más que para educación. O sea, si en algo se invertía, era en eso. Entonces yo crecí con esa mentalidad de como clase media, pero yo soy una licuadora genética. O sea, yo también tengo sangre indígena. Que de aquí para afuera se vea distinto, no sé. Pero te voy a decir algo de las mujeres. Cuando las mujeres hacemos bulla y hacemos historia, es porque somos gordas, o porque somos flacas, o porque somos indias, o porque somos blancas, o porque estamos viejas, o porque estamos jóvenes. O sea, cuando una mujer tiene opinión, siempre la van a criticar por el paquete fisiológico. Pero a ver, tú dirías... No importa cuál sea ese paquete fisiológico. Tú dirías, sí, puede ser, pero tú dirías que estarías donde estás hoy, o que estás donde estás hoy solo por tu propio mérito y esfuerzo, o que hubo ventajas de origen que te ayudaron. O sea, no estás tú, aún como esto que nos cuentas, pero no estás en una posición como en tu punto de partida, no te puso en una posición de más privilegio que, por ejemplo, una mujer indígena en Guatemala. Ah, no, absolutamente. Mis papás se encargaron de nutrirme, de darme educación. Una mujer indígena que desde los nueve años la están violando, y le están pegando, y le meten hijos. Justo, es que te lo pregunto. Ay, qué bendición que tuvo un hijo que no aborte. A los nueve años. Te lo pregunto, porque ustedes traen mucho este discurso, y tú también. ¿Cómo es ustedes? Bueno, los libertarios, si quieres. Ah, ok. O sea, traen mucho este discurso de la meritocracia, creen mucho en el discurso del esfuerzo. Sí, claro. Y para mí, eso de la meritocracia es un mito. Cuando no hay... O sea, yo estoy plenamente consciente de que las cosas que tengo hoy, en lo que tengo, digamos, me he beneficiado de mi tono de piel, aunque a mi familia no, no hay, también son migrantes y no llegaron ricos a México, pero solo el tono de piel... Eso está bien. ...ya te coloca en una posición, en un punto de partida de privilegio frente a otros, y solo el haber ido de escuelas privadas y etcétera. Sí, pero en mi caso te voy a decir una cosa, yo no estoy donde estoy por Guatemala. Guatemala me odiaba. Yo estoy donde estoy por un discurso en Zaragoza... Sí, pero ¿sabes a lo que me refiero? ...quién me hizo viral. Esa también es la verdad. Pero el tema es esto de la meritocracia. O sea, creo que ustedes... Bueno, no digo ustedes. Han desarrollado un mito en torno a la idea de la meritocracia, que es un mito, que no es real. Son muy pocos los que llegan. No hay meritocracia si no hay igualdad ante la ley. Entonces, sin igualdad ante la ley, la meritocracia no funciona. Y eso es lo que nos falta en nuestros países. Porque la ley es... Usted no sabe quién soy yo. Y dependiendo de cierta clase social para arriba, estás por encima de la ley. Y de cierta clase social para abajo, aunque seas inocente, te pudriste en la cárcel porque no tienes cómo pagar la corrupción para sacarte de ahí. Esa desigualdad ante la ley hace que la meritocracia no funcione. Ahora, que la manera en que nos vemos... Sí, pero te voy a decir una cosa. Yo también pude escoger ser escort, ¿no? O tener un OnlyFans. O sea, de que uno sea blanquito, pero que además de ser blanquito, usas tu privilegio para tratar de devolverle algo a la sociedad, también tiene mérito. Porque vos también pudiste haber escogido ser jígolo, o futbolista, o yo qué sé. ¿Me explico? O sea, no tampoco nos... Sí, pero en cualquier caso, hubiera estado en una posición de privilegio. Así hubiera decidido ser esas cosas. Y tú también, ¿no? Y precisamente por eso empujo mi licuadora genética, empujo que todo el mundo se saque sus genes para quitar ese racismo. Bueno, pero por eso, ¿no es necesario un Estado que compense? Que igual le da cosas. No. Que compense. O sea, solito, ¿tú crees que el mercado va a hacer eso? El Estado tiene que darnos igualante la ley a todos. El día que nos trate a todos por igual, sin importar color de piel y billetera, ya con eso yo me conformo. Bueno, no coincido, pero bueno. Está bien. Sigamos. Hablemos de este rollo que traes contra el populismo. Ajá. Este... Que ahí obviamente están mis principales diferencias contigo. Tú te hiciste muy conocida en 2014 en un discurso que diste en contra del populismo, que, digamos, lo celebraron... Pues ahora sí que la derecha lo celebró mucho. Sí, sí, sí. Y traías este rollo, que desde entonces lo traen varios, sobre el Foro de Sao Paulo. Ajá. Y hablan del Foro de Sao Paulo como si fuera un conclave internacional donde los líderes izquierdistas se sientan a conspirar. Y yo creo que ese es un mito que han creado. O sea, digamos, el Foro de Sao Paulo es un foro más en el que de repente se juntan a compartir ideas, pero ahí no se toman decisiones. ¿Por qué de pronto hablan ustedes del Foro de Sao Paulo como casi como si fuera una conspiración internacional? No, conspiración no es, porque lo dicen abiertamente. O sea, dicen, vamos a expropiar, vamos a estatizar, esto es lo que vamos a hacer, así vamos a ganar las elecciones. Claro que sí. No es cierto. Lula, ¿qué expropió? ¿Qué nacionalizó? Lula, con todos los impuestos y trabas que fue poniendo a través del PT y todo lo que fue agarrando para el gobierno... No expropió nada, no nacionalizó nada. Es que no nacionalizas, o sea, ni Daniel Ortega ni Lula nacionalizan de la manera en que Chávez, pero se van metiendo dentro de las empresas hasta tener esas empresas... A mí me llama la atención, porque cuando te escucho hablar del libertarianismo, por ejemplo, cuando te viene el debate con la G, se nota que hacías un esfuerzo por matizar, por encontrar diferencias, citar autores, pero cuando hablas del populismo, más bien me parece que como que te guía a la fobia. Generaliza. Y generalizas, y entonces incluso dices, hablas de populistas y socialistas como si fueran lo mismo. Y nada que ver. Diferenciemos. Populismo es un mecanismo de manipulación psicológica que puede ser utilizado por cualquier ideología política. Hay populistas de derecha, y yo lo he dicho abiertamente, como Trump, como Bolsonaro, como Marine Le Pen, como cualquier derechista, los que gobiernan mi país, donde buscan un enemigo ficticio, el pueblo, el antipueblo, todo eso. Y hay populistas de izquierda, como Chávez, como Evo, como... Porque el populismo es un mecanismo... Pero tú también consideras populista a Lula, ¿no? ¿Consideras populista a Boric? ¿Consideras populista...? O sea, para ti todos son populistas. Porque todos están diciéndole a la gente promesas basadas en cosas que ni la lógica económica ni la historia han demostrado que funcionan. Ya desde el momento en que alguien te dice gratis, ya te está mintiendo por tu cara. ¿Me explico? Y te está tratando como un niño chiquito que no entiende cómo funciona la economía. Si a partir de ahí vamos a devengar de yo me sigas populista, me voy a hacer cargo de tu vida, es una manera de infantilizar a la sociedad. Eso es el populismo. Un mecanismo de manipulación psicológica que lo usa la izquierda, lo usa la derecha. Ahora, ¿que el populismo fue introducido por el Foro de Sao Paulo? Sí. Porque antes, Hernán, teníamos dictaduras. Y cuando había dictadores, a los dictadores les da igual ganarse el favor del pueblo. Ya son dictadores. No tienen por qué seducir. A ver, déjame pausarte ahí, porque otra de las cosas que decías en tu discurso este de 2014 es que el populismo busca instaurar una dictadura. Y ahí veo otra generalización que no se corresponde con la realidad. O sea, si para ti también son populistas, por ejemplo, Boric, Lula, Bachelet, Mújica, pues ellos no buscaron ni de cerca instaurar una dictadura. Todos buscaron reconstruir. Este, fueron bastante demócratas. Respetaron las instituciones parlamentarias. O sea, dime, por favor, una medida a través de la cual Lula quisiera instaurar una dictadura. Al contrario, hubo un proceso, yo te diría, de democratización de Brasil con Lula. O sea, se amplió la democracia. El mayor caso de corrupción. ¿Pero qué tiene que ver eso con la dictadura? Porque eso es, Lula. Odebrecht es el mayor caso de corrupción y colisión, no solo de izquierdas, de derechas también. Estamos hablando de dictadura. Es que eso es... O sea, tú dices, todos los populistas se quieren instaurar y permanecer en el poder. Y no es cierto. O sea, sí, puede ser que Maduro sí quiera instaurar un régimen dictatorial. Evo Morales dijo que era su derecho humano quedarse en el poder hasta morir. Evo, ok. Bachelet trató de cambiar la constitución. Las instituciones chilenas no la dejaron hasta que por el otro lado hicieron una revolución en las calles. Mujica también trató de hacer una ley exacta a la venezolana. Estás mintiendo. Correa, yo te puedo enseñar los documentos y yo estuve en Uruguay. O sea, eso es lo que me parece que... Yo estuve en Uruguay viendo las leyes que Mujica intentó pasar. ¿Qué retrocesos democráticos hubo en Uruguay con Mujica? En Brasil con Lula. Acoso a la libertad de prensa y de expresión. Ay, no. Hubo muchísima persecución fiscal a cualquiera que se quisiera oponer a Mujica. A ver, que paguen sus impuestos no es persecución fiscal. Es hacer valer el Estado de Derecho. Acoso cuando te expresabas en contra de algo. Porque acordate que Uruguay y Chile tienen instituciones más fuertes. Es como el caso de Trump. Trump no hizo cosas más lunáticas porque las instituciones gringas lo frenaron. Entonces hay gente que dice ¡Ay, no! Mujica y Bachelet no son tan malos. No, es que no es que sean tan malos. Es que trataron de implementar lo mismo pero los frenaron a tiempo. O sea, para ti... Bueno, déjame plantearte otra pregunta. ¿Tú crees que es lo mismo? O sea, si tú tuvieras que elegir entre populistas de derecha o populistas de izquierda, te vas a quedar con los populistas de derecha. No, porque los populistas de derecha en cuatro años vuelven a la izquierda. Mira a Bolsonaro, ahora vamos a tener a Lula de vuelta. Mira a Duque, ahora está Petro. Pero bueno, en Colombia tú preferías... O sea, escoger la derecha es como la muerte lenta. No, pero no es cierto porque en Colombia, ¿a quién preferías? ¿A Petro o a Rodolfo Hernández? Al voto en blanco. Ok. Los colombianos tienen esta fantástica alternativa que es que si hubiesen votado en blanco en la primera vuelta, más del 30%, se anulan las elecciones y hay que meter nuevos candidatos. Ya quisiera tener yo eso en Guatemala. Limpiaríamos el tablero y empezamos desde... O sea, ¿tú crees que Petro va a querer instaurar una dictadura ahora en Colombia? Sí, a lo muy Daniel Ortega. Ay, no es serio esto. Te lo juro. O sea, comparar a Petro con Daniel Ortega no es serio. ¿Y sabes por qué? O sea, tú eres una persona inteligente, Gloria. Porque Daniel Ortega es más hábil. No te hagas esto. Pero te voy a decir una cosa, Daniel Ortega es más hábil que Chávez. Todos aprendieron una gran lección de Chávez. Andar expropiando con el dedito a lo loco no es funcionar. ¿Andan expropiando? No, no, no. Todos aprendieron de eso. Porque andar expropiando así a lo loco lo que hace es que pone las empresas en manos de militares que no saben hacer las cosas y entonces todo colapsa. Y no puedes mantener un pueblo hambriado. O sea, la Caracas que yo conocí en 2015 no es la de hoy. ¿Qué aprendió Ortega? Que en lugar de expropiar hay que sentarse en la junta directiva de las empresas y tenerlas completamente controladas. Nicaragua es una finca de Ortega. Y siento que ahora Petro y hasta cierta medida AMLO lo que han tratado de hacer es eso. Es como te dejo quieto pero yo participo. Es más difícil. ¿Cómo ves AMLO? Honestamente, en muchas cosas siento que todo cambió para todos seguir igual. La cantidad de gente del PRI y del PAN que están en Morena me tiene sorprendida. La cantidad de promesas que me tienen sorprendida. Pero lo ves como igual queriendo instaurar una dictadura. Creo que el caso de México hace que las cosas sean como eso que decía Vargas Llosa. Esa dictadura perfecta. Que aunque cambie, todo sigue igual. Pero yo he visto que tú has dicho por ejemplo, que fue un error decir que esto se iba a convertir en Venezuela. Sí. Y entonces estás aceptando que no todos los populistas son iguales. Es que asustar con el petate del muerto fue una pésima estrategia de muchísimos derechistas que era como mañana van a estar los supermercados. Así. Eso no ocurre de esa manera. Hay que explicar un proceso de cómo puede pasar. Ahora, que AMLO ha tratado de hacer cosas como cambiar la constitución, postergarse en el poder, adquirir más poderes de los que ya tiene, frenar la construcción, parar el aeropuerto, por supuesto. Pero también es verdad que ha habido instituciones que han frenado ciertos procesos que él ha tenido. Ahora, nunca le he visto una intención como lo de Chávez de expropiese, expropiese. Eso no se ha dado. Otra cosa que has dicho es que los populistas eliminan la argumentación lógica y además que despiertan pasiones. Sí. Me llama la atención también esto porque creo que también los no populistas manejan pasiones, despiertan pasiones. O sea, tú misma despiertas chingos de pasiones. O sea, yo tenía en el debate con la G y me despertaste pasiones. Entonces, ¿cuál es el problema con las pasiones en la política? La política tiene que apasionarnos. ¿Por qué criticas eso del populismo? No, no, no. Que despierte pasiones. No, no, no lo critico, lo describo. Y de hecho, en este tercer capítulo de este libro hablamos de la importancia de transmitir mensajes que vayan a la conexión emocional y a la conexión racional porque esos son los mensajes que pegan. Ahora, que tú utilices la pasión para vender ideas que no tienen ninguna lógica, que son completamente mentira, eso es manipulación. Utilizar pasiones pero para llevar a la gente a la racionalidad, creo que es el único camino que tenemos. Si no, vamos a seguir siendo gobernados por populistas. Ya. Oye, otra cosa que habías dicho es el progre no razona, solo ve extremos. Sí. No estás haciendo una caricatura, o sea, que además hablas de progre, populista, socialista, como si todo fuera lo mismo. Sí. Siempre hablas de esa manera. No. ¿Por qué? Porque el populismo es un mecanismo de manipulación. Y además que no piensan. A ver, el populismo es un mecanismo de manipulación, el socialismo es una manera de gobernar donde el Estado controla la economía, el progre es una persona que viviendo... ¿Tú eres progre? Muchos te dicen progre. Pero porque no entienden lo que es el progresismo. Les digo yo, a ver, ¿dónde me ves a mí siendo socialista? No, porque tú defiendes el aborto. ¿Dónde te estoy diciendo que lo tienes que pagar con tus impuestos? Ay, yo no sabía. No, es que tú crees que los gays se casen. pero no con tus impuestos. Entonces, mucha gente que me llama progre es porque realmente cree que yo con sus impuestos quiero hacer piñata. Ya. Oye, este... tú has criticado también, por ejemplo, o bueno, no sé, ¿cómo viste la visita de Vox, la reunión del PAN con la gente de Vox, por ejemplo? O sea, ¿cómo ves ese vínculo del PAN con Vox? Mira, por un lado, me alegro tanto que la derecha se esté volviendo ese extremo homofóbico, intransigente, religioso, obsoleto, porque nos deja a los libertarios fuera, en un respiro, ¿sabes? Entonces, celebro estos extremismos para que cada quien se vaya de su lado, porque al final es eso, son totalitarismos. Entonces, por un lado, digo, qué bueno, qué bueno que se vayan quitando la máscara, que se llamen de derechas como lo que son, que se digan estatistas, que nos dejen en paz a los libertarios. Oye, va a haber un congreso en, no sé si sabes ya, del 13 al 15 de julio, en Monterrey, el congreso de la Iberósfera. Ok. Viene Miley, viene Agustín Laje, vienen varios miembros de la derecha mexicana, y a ti no te invitaron. No, porque yo no soy de derechas, yo soy libertaria. ellos, no todos se definirán como de derechas, se definen, ponen que son la Iberósfera, pero bueno, buenísimo, a ti no te gustaría estar ahí. Yo voy a donde me inviten, o sea, yo muy pocas veces he rechazado una invitación. Pero si hay un pleito con ellos, porque digamos, la G es como otra escuela ahí, no te quieren ahí. Y agradezco, bueno, yo no sé si no me quieran o no, eso lo tienen que contestar ellos, pero yo agradezco de ese debate haber regresado al libertarianismo donde pertenece. Ajá, pero los veo, a ustedes no los veo organizando cosas en México, por ejemplo, en septiembre va a haber otra conferencia de acción política conservadora, y quien la organiza es el activista, este conservador Eduardo Berástig. Ah, órale. Tú lo conoces, ¿cómo ves este congreso? El actor de Escoñadores. Es como que la derecha mexicana, hay una parte que se está queriendo como acercar al trompismo, ¿no? Claro, claro. Trae este este rollo contra la ideología de género, a ti eso, ¿qué te hace pensar? ¿Qué te dice? Digamos, esa es la derecha que está fuerte en México. Es la derecha que está fuerte en todas partes, hay mucha plata de las iglesias, de los estados derechistas, Putin, Bolsonaro, Trump, hay mucho dinero en eso, y es un discurso que conmigo no va, entonces obviamente va a haber dinero para eso. Pero también hay dinero con ustedes, Con los libertarios, sí, pero es menos. Está el Cartoon Institute, sí, está, digamos, tú traes a Grupo Salinas, respaldándote, sí, este, antes te han respaldado otros empresarios, me imagino, o no. En algunas cuestiones, sí, o sea, pero mi trabajo casi siempre ha sido a través de los medios de comunicación, en lugares donde no me han censurado, pero no por mis ideas, o sea, no es de que la gente te diga, voy a apostar a estas ideas, cuando salió el discurso de Zaragoza, y le fui útil a la derecha, y le fui útil a la derecha, pero desde el minuto uno era como, no vayas a escribir contra los conservadores. ¿Quién está detrás? Ah, sí, porque siempre está detrás la idea como de, ¿quién está detrás de Gloria Álvarez? ¿Quién usa Gloria Álvarez? ¿Quién la promueve? Pero esa información está ahí, o sea, desde mi primera gira, después de Zaragoza, quien quiera ver quién me invitó, eso es lo fantástico de mi trabajo. Tú dirías que tú eres autónoma. Está documentado, soy autónoma, sí, por el momento sí. No, nadie te promueve, nadie te patrocina. O sea, yo vivo del salario, de las conferencias que hago, de trabajar para el Centro Ricardo Salinas, de la radio, de mis libros, o sea, de diferentes fuentes, pero en lo que es mi pensamiento, no estoy en ningún lugar que me censura, o sea, nadie te manda línea, te baja línea. Al contrario, quien me quiere es por la línea que yo he venido llevando desde que empecé. Claro. Y arriesgando a esas ideas. Pues muchísimas gracias, Gloria. Gracias a ti. Ya vi, tienes un angelito bueno y un angelito malo. Pero está interesante, porque la verdad, ya a mí siempre me había dominado más tu angelito malo cuando te veía. Bueno. Ahora, hablando se entiende la gente. ¿Qué sientes que, ¿te falta decir algo con lo que quieras cerrar? ¿Alguna idea? ¿Algo que yo no te haya preguntado? No, nada más agradecer, y espero que esta entrevista le dé al público todavía más preguntas, más dudas de conocer, porque si algo yo he hecho durante toda mi carrera es incentivar a la gente a llegar a sus propias conclusiones, y decirles que en la libertad cabemos todos, hasta los comunistas. Cuando hay libertad, si tú quieres formar tú como una hippie, no hay problema, lo puedes hacer. En un país comunista yo no puedo tener una zona de libre comercio, porque me fusilan. Entonces, en la libertad podemos caber todos. Esa es la apuesta, ¿que todo va a ser perfecto? No, porque la humanidad no es perfecta, pero te garantiza que nadie más tome las decisiones por ti. Así que gracias. Gracias por tomarte el tiempo. Gracias. 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 Gracias.